¿Has pensado cuánto dinero gastas al año cambiando tus herramientas de manicure simplemente porque ya perdieron el filo y no cortan bien? ¿Te has puesto a hacer la cuenta cuánto te cuesta eso anualmente? Si eres manicurista independiente, si trabajas en un spa o si tienes tu propio local o tienes varias sedes, te recomiendo que hagas la cuenta cuánto te cuesta al año cambiar tus herramientas. Con este video te quiero invitar a que conozcas nuestro curso de Afilado en Línea donde te vamos a enseñar cómo afilar tú mismo tus propios alicates, tus cortaúñas, tus, bueno, este creo que se llama apatecabra, el pusher en ambos extremos naturalmente y tus limas. Te vamos a enseñar paso a paso cómo afilarlas. No te preocupes, si no sabes nada, no es necesario. Yo te voy a enseñar, te voy a decir qué necesitas. Los materiales son materiales supremamente económicos, supremamente baratos, que los puedes conseguir súper fácil o que incluso hasta los podrías tener en este preciso instante en tu casa. Entonces, te invito para que conozcas el curso, te conviertas en tu propia solución. Realmente esto es una necesidad que hay tantas personas que la tienen que sencillamente no hay quien la cubra. Nosotros no la podemos cubrir aunque quisiéramos y los pocos que hay que lo hacen, no todos saben qué es lo que hay que hacer y terminan dañando. No lo digo yo, lo dicen los clientes que muchas veces lo llevan a otra parte y lo que hacen es dañarlo. Si eres de esas personas que tiene ese problema, que tiene esa necesidad, que alicate, que se te daña, que ya no corta, lo guardas esperando a que resulte alguien que lo haga, pues llegó el momento de que seas tú misma quien lo haga o tú mismo quien lo haga, que te conviertas en tu propia solución y practiques con esos malos que tienes guardados. Sí, tú y yo sabemos que muchas veces comprar nuevo no es la solución porque lo compras nuevo, lo sacas del empaque y lo vas a usar y ni siquiera corta. Y también sabemos lo estresante que es tener un maletín con 10, 20 alicates para atender a una persona y que saques 10 o 15 y ninguno funcione y que tu cliente se vaya con los dedos llenos de heridas y botando sangre y que te quede recordando, es por las heridas en los dedos y no por lo bien que le hayas dejado organizadas las uñas. Si es tu caso, te invitamos, en la descripción del video te dejamos el enlace para que veas unos módulos introductorios completamente gratis donde te vamos a dar más información al respecto del curso y vas a ver lo fácil que puede ser darle solución a tu problema, hacer tu trabajo más fácil, en menos tiempo, con mayor calidad, con menos estrés, menos sufrimiento y reduciendo los costos de tu trabajo al dejar de estar botando herramientas o estarle pagando a alguien para que lo haga o tener tus esperanzas puestas en alguien que nunca llegó o que no lo sabe hacer bien y te conviertas tú mismo en la solución en tu propio proveedor. ¿Listo? Te invitamos para que conozcas el curso y a que te suscribas a este canal, que nos busques en Facebook y en Instagram como Alfilo Afilado Profesional y nos regales un pulgar arriba. No olvides activar las notificaciones y por favor, recuerda a ese amigo, a esa amiga que también tiene el mismo problema de las herramientas que no cortan y compártelo este video que con toda seguridad te lo va a agradecer. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta luego.